Sí, buenas tardes familia, te habla Joe enseñándote esta casita remodelada totalmente, está preciosa, deja que la veas por dentro. Esta casa es en un redondel, quiere decir que hay poco tráfico aquí y eso es bueno. Ahora vamos al Joe Mobile, vaya, vamos a verla por dentro. Esto fue el viento, esto está bien lindo, aquí se puede hacer un jardincito bien chulo. Algo que me gustó de la casa, mira, de cenito papá y de ladrillos acá, vamos a arreglar. Aquí tienes la sala, allá tienes el comedor, aquí yo pondría un sofá en L, un televisor bien grande aquí. Aquí tienes el comedor, ahí cago en la cama, una mesa de seis sillas fácil. Aquí tienes la cocina, veo los counters, son de quartz. Veo freezer, nevera, lavadora de plato, estufa y horno, microondas. Vamos a decir que esta es la alacena, que es la más grande. Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falta comida en esta casa. Aquí tienes el laundry room, ahí tienes el calentador de agua y ahí va la lavadora y secadora. Acá tienes la puertita que te lleva al garaje, vaya. Este es el man cave y tiene su entrada privada, que me gustó. ¿Qué tú crees esta cocinita? ¡Qué linda! Seguimos por acá. Esta es una casa de un piso solamente. Ya me siento, te enseño el patio. Pero ¿qué tú crees? Está linda la casita, ¿verdad que sí? Vámonos por acá. Ok. Dormitorio. Número uno. Esta ya está aquí. Ahí cabe una cama full. Televisora. Acá arriba un gaveterito, claro que sí. Aquí tienes el dormitorio número dos. Tienen sus espejitos ahí, bien chéveres. Y aquí tienes el máster. ¡El máster! Ahí cabe una cama king y sobrespacio. Una camita king ahí, un sofacito acá. Televisora en esta pared. Ahí se vería brutal. Aquí yo pondría la computadora. Claro que sí. Digo, yo pondría la computadora. Va a ver dónde girasol me dejaría ponerla. Aquí tienes el baño. Todo se ve nuevecito. Todo se ve nuevecito, nítido. Se ve una cosa bien bonita. Ok. Así que, ¿qué tú crees? Tienes espejos en los closas. Ahí puedes ver la profundidad y el de qué ancho es. Ok. ¿Quieres ver el patio? Vamos a ver el patio. Y aquí tienes el segundo baño. Que es el de la visita. Uno de los dormitorios uno y dos. Achos, le quedó bien lindo. Bueno, seguimos por acá. Para que tuve gente comprando casitas es barata. Las arreglan. Las ponen bien lindas. Y las venden. Aquí tienes lo que se supone que sea el chismes place. Yo le pondría una media pared ahí. Un techito para que no te achichajes con el sol. Tienes esa velgita aquí. Tienes la propiedad totalmente cercada. Puedes poner espacios. Tienes un perrito. Tienes que tener cuidado que no se salga por ahí. Tienes el arbolito de sombra allá. Está bien lindo. No sé qué pasó aquí. Ok. Pero para que veas. Tienes un tremendo patio. Casa de cemento. Sí. Siempre alguien me pregunta. ¿Puedo poner una estructura, una casita en la parte de atrás? La respuesta es que hay que preguntarle al county. Pero este señor lo hizo. Aquel lo hizo también. Veo varias casitas. O de nuevo pídele permiso al county. No hagas las cosas sin permiso. ¿Qué te van a hacer quitarlo? No pierdas tu tiempo haciendo cosas. Sin dejar de saber al county. ¿Ok? A veces es una simple. Un fee. Como una pequeña licencia. Sí. Ok. Dame 50 dólares y ya. Estoy buscando flores. Y no veo. Para mi razón. Así que mamita te quedaste sin flores en este video. Pero mira que bombón de casa. Vamos a ver el precio. Aquí viene. T recono. No. Terc RS 416 2 Louisville Court Orlando, Florida 32826 Es de 1981. Tres dormitorios. Dos baños. Mil 372 pies cuadrados. O 127 metros cuadrados. No pagas HOA. tiene .29 acres de terreno este listing es de Brad Young de Homevest Realty y Brad está representando al que vende la casa están pidiendo $399,999 pagó en impuestos la última vez que pagó $3,400 impuestos de propiedad $3,472 creo que eso fue por el 2022 hay que confirmar puedes comprar la cash puedes comprarla con financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos si tienes preguntas para mi yo soy Joe Rivera soy Rialto aquí con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-300-6318 mi página para eso en Orlando me gustó el ahí caben un montón de cosas bueno familia si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal lo mejor que puedes hacer si quieres ayudarme es comparte los videos suscríbete al canal bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera de acá de Orlando, Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga gracias por ver el video